Si él fue asesinado en Samuel Alí, verdad, él viajaba aquí en Managua, verdad, a pasar allá, verdad, en la comunidad de Piedra Colorada, donde lo asesinaron, atrozmente, verdad, le hicieron grosería, lo torturaron, le sacaron sus dos ojos, pedimos justicia para que no quede impune la muerte de Alexander López. ¿Hacia dónde se diría él ese día? A Piedra Colorada, a ver su padre, a dejarle un poco de ayuda de lo que él había ganado en el mercado del mayoreo. ¿Cuál fue la hazaña que le hicieron a él, y si hay sospechoso? A él, verdad, tenía golpes en sus manos, verdad, le sacaron sus ojos, tenía heridas en el estómago, tenía dos puñaladas en el estómago, y pedimos para que se haga justicia, verdad, para que eso no quede así impune la muerte de Alexander. ¿Dónde trabajaba él? En el mayoreo, en el mercado del mayoreo, entraba ahí como comerciante. Gracias.